Ayer llegábamos al programa al mediodía y se conocía la noticia de la carta bomba en la sociedad rural. A mí me pareció gravísimo, apenas escuché la noticia y le pedí a la producción periodística del programa Especial Cautela, porque vi que en los canales de noticias hablaban de una secretaria herida, que después empezaron a hablar de cuatro heridos, pero a la vez leí el comunicado que sacó casi inmediatamente la sociedad rural y el comunicado negaba que hubiera heridos. El comunicado arrancaba así, desde la sociedad rural argentina informamos que en el día de hoy en nuestra sede social hemos recibido un paquete que al abrirlo generó humo activando el protocolo de seguridad del edificio. La situación no dejó ningún herido y las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivadas a un centro asistencial para su debido control. Claro, los canales replicaban las primeras versiones policiales, que a veces atolondradamente dicen algunas cosas que no son. Y a mí me parecía tan grave el hecho que no quería hacerme eco de versiones que no tuvieran justamente doble o triple confirmación. Después apareció Waldo Wolf. Waldo Wolf, que trabaja en seguridad en la ciudad de Buenos Aires, dijo que había heridos y confirmó que había explotado un dispositivo. Pero claro, los medios querían hacerlo crecer, la tele sobre todo quería hacerlo crecer por una cuestión de rating, de número. Y Waldo Wolf no había sido preciso en la descripción de los hechos. Después empezó la causa judicial. La causa judicial la instruye el juez Daniel Rafecas, que subroga el juzgado de Sebastián Casanelo. Y la carátula, por ahora, de esta investigación es intimidación pública, intento de intimidación pública. Si hubiera habido un intento de asesinato, por supuesto la causa se titularía diferente. Pero desde el propio juzgado y desde el propio Ministerio de Seguridad, Portenio, aclararon que si la intención hubiese sido generar daño físico, o sea, atentar por ejemplo contra la vida de Nicolás Pino o de alguien de la sociedad rural, habría tenido ese mismo explosivo algún tipo de metralla. Yo no sé mucho de bomba, no soy especialista en nada de eso, pero los explosivos tienen un detonador, tienen un explosivo, que es el que detona por acción del detonador, y luego, si quieren causar daño alrededor, tienen cosas que con la explosión se proyectan como proyectiles. Bueno, eso no lo tenía. Y por eso lo que refleja la rural es lo que se ve en el video que finalmente se conoció anoche, que la verdad que asusta, porque es una caja, un sobre, medio caja, medio así rectangular, que se abre, sale un fuego, un fogonazo, y después un montón de humo. Entonces, en definitiva, lo que metieron ahí adentro fue como si hubieran metido una bengala o una vela de esas de cumpleaños, algo de pirotecnia casera que genera humo, que genera una explosión, pero que no lastima. De hecho, la secretaria, de la cual todos hablaban como herida ayer, tuvo una leve contusión al irse para atrás con su silla, cosa que se ve en el video, justamente, que salió anoche. Ahora, esa secretaria, por supuesto, se pegó el julepe de su vida, ¿no? Y esto no implica que sea menos grave lo que pasó ayer en la rural. Es muy grave que la política se mezcle con la violencia en cualquier forma. Ahora, lo que inmediatamente, a la tarde, no inmediatamente, pero un par de horas después, hizo la ministra de Seguridad, empieza a enrarecer la cuestión, porque Bullrich habló de intento de asesinato de Nicolás Pino. Puso en un comunicado del Ministerio de Seguridad, ante el intento de asesinato contra el presidente de la rural, Nicolás Pino, en donde fueron heridos como consecuencia de dos cartas bombas su secretaria y otras tres personas, pusimos a disposición del juez de la causa el envío de la unidad antiterrorista de la federal para colaborar en la investigación que lleva adelante la policía de la ciudad. Somos un Estado firme y nos encargaremos de que estos terroristas responsables nunca vuelvan a causar daño a la sociedad. Claro, Bullrich parece querer agrandar la cosa, ¿no? Como es terrorismo, quisieron matarlo a Pino, y es raro, porque un gobierno, por lo general, no quiere agitar el caos. Al revés, quieren mostrar que tiene la situación bajo control. Más tarde, el gordo Dan, uno de los trolls pagos que tiene el gobierno nacional, detrás de quien, presumiblemente, hay un tipo que era médico, en fin, no me interesa mucho el personaje, pero sí lo que dijo, porque es uno de los que se tuitea encima a la orden de Santiago Caputo y que orienta después todo el dispositivo de los trolls ultraderechistas. Y puso en Twitter, Finalmente nos tocó vivir en persona a nosotros todo lo que nos contaban nuestros abuelos, muchachos. La izquierda perdió las elecciones y empezó a poner bombas otra vez. Le explotó una bomba en la cara a la secretaria del presidente de la sociedad rural. Y ahí, cuando ves que la armada de trolls dice lo mismo que el Ministerio de Seguridad, que el gobierno porteño, que está como en una especie de proceso de fusión o de acercamiento con la ultraderecha gobernante a nivel nacional, también agitaba esta alternativa. Cuando ves que empiezan los medios oficialistas también a hacer crecer la versión de un atentado terrorista, y cuando ves que se instala el hashtag volvieron los montoneros, que es lo que pone el gordo Dan después de esto que te acabo de leer. Bueno, empezás a entender por qué el propio gobierno agita el caos. Y si agita el caos es porque quiere que ese cuco del terrorismo le sirva para justificar, por ejemplo, el haberle girado 100 mil millones de pesos a la SIDE en gastos reservados. Porque Millay viene diciendo ya desde antes que pasara esto que la orfandad de esos 100 mil millones y el Congreso se los bloquea lo puede dejar a él merced a un atentado terrorista que lo mate. Entonces, agrandar un episodio como el de la rural, que insisto, es grave y hay que terminar de encontrar cómo fue, qué ocurrió y por qué, bueno, le resulta funcional. Y le resulta funcional no solo para justificar esta guita sin control que quiere Santiago Caputo, presumiblemente para sus trolls como este que justamente sale a agrandar el escándalo en redes sociales. Bueno, le puede servir también para justificar otros avances represivos que viene llevando adelante. Porque son varias las cosas que están pasando. Hoy, justo en el boletín oficial, por ejemplo, aparece otra decisión de Patricia Bullrich, crear el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Un comando que funciona con el objeto específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país. Es un comando multifuerza bajo el mando de la propia ministra y al crearlo, este decreto en sus considerandos, dice como justificación lo siguiente. Se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimentos por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción en zonas portuarias como Bahía Blanca, San Lorenzo, Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta, zonas mineras, parques industriales, hechos que incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de habitantes y empresas o a la libre circulación de los trabajadores, como también a su actividad productiva. O sea, Bullrich avanza con algo que la ley bases ya le dio algunos argumentos para avanzar en contra de la posibilidad de que los obreros hagan huelga. Como hicieron, por ejemplo, efectivamente, en el cordón portuario Fabril de San Lorenzo, en Santa Fe, lo cual les permitió negociar un aumento salarial que está por encima de la inflación de este año a los aceiteros y acceder a un mínimo de un palo y medio. Hoy por hoy el que entra a laburar una planta aceitera por el acuerdo que cerraron ante ayer empieza ganando un palo y medio. Y empieza ganando un palo y medio por la huelga que hacen históricamente los aceiteros, que le hicieron a Cristina, le hicieron a Macri, le hacen a Milley, y la hacen básicamente para ganar más guita, no por ideología. Bueno, contra eso va este decreto que crea el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Y claro, ese armado pensado para blindar al gran capital, para restringir el derecho a la protesta, incluye necesariamente un empoderamiento de la policía y la fuerza de seguridad, que nosotros venimos comentando acá. La policía primero le liberaron las manos con el protocolo antipiquetes, le permitieron llevar armas de fuego de vuelta, les permiten usar las armas no letales de cerca, los aerosoles, la bala de goma y demás. Y además las empoderaron para que se lleven presa gente. Liberaron hace unas horas nada más al último manifestante que quedaba detenido tras la represión durante la votación de la ley Bases en el Senado. Casi tres meses después liberan a un tipo que estaba preso, agarrado al tuntún en la movilización. Como se quisieron llevar anteayer a un jubilado el miércoles, que si no lo hacían zafar los otros manifestantes, estaba preso y andás a ver si por tres meses también. Bien, entonces es algo que hay que investigar el atentado contra la rural, por supuesto. ¿Es raro que le haya llegado a Nicolás Pino una carta bomba? Es rarísimo. Lo decía con mucha solvencia Matías Longoni hace un rato que habló con Rey. Matías Longoni es el periodista que hace más tiempo sigue el campo y que con más solvencia y mejor información lo hace. Tiene un portal, Bichos de Campo, donde escribe un montón de cosas. Yo leo con fruición ese portal, me entero de un montón de cosas y es más bien cercano, digamos, al sector, o por lo menos tiene esa afinidad de estar todo el tiempo en contacto con sus fuentes. Y decía Matías, sería rarísimo que alguien quiera atentar contra la vida de Pino. Pino no es ni siquiera el arquetípico oligarca de la rural, porque acaba de desbancar la lista de los presidentes históricos, porque es matarife, no es un dueño de campos hacendado gigante con estancias, sino que tiene negocios de matadero, básicamente. Y la otra hipótesis, la que tiró el Ministerio de Seguridad, de que está investigando a grupos veganos, directamente hace que se me rían los calzones. Los grupos veganos hacen bardo, claro, pintarrajean las vacas que hay en la puerta de la rural, hacen quiroma todas las veces que puedan, pintan, grafitean, pero ¿en serio creen que grupos que existen hace 20 años, de repente ahora le van a poner una bomba al jefe de la rural? Justo al jefe que abandona el palacete ese de la calle Florida y que se muda al lado del predio de la rural. Justo a este que es el menos elitista de todos los que había hasta ahora. Bueno, qué sé yo, parece por el contrario algo que viene como anillo al dedo al gobierno, esta situación de ayer. Y esto que viene como anillo al dedo al gobierno se da en un contexto muy sórdido en el cual las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia están empezando a tener carta blanca para hacer cosas que hasta ahora no se veían. Bueno, hasta ahora en la Argentina la violencia política no se veía. Hasta ahora no hablábamos nunca de ningún explosivo en la sede de ninguna cámara empresaria ni de ningún partido político. Y de repente estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso, estamos hablando de un tipo que pierde el ojo en una manifestación, estamos hablando del riesgo de que maten a cualquiera en cualquier momento en una represión y todo para meter miedo. Porque eso es lo que procuran con esto. Digo, con el decreto de hoy, con el despliegue de fuerzas policiales, con la represión indiscriminada, con las detenciones al tuntún, meter miedo. Porque esto que está pasando en la Argentina es algo para muchos muy dañino y para muy poquitos muy conveniente. Y la única forma de que esos muchos a los cuales les están sacando un montón no pataleen es que tengan miedo. O que tengan la panza llena, de lo cual también trata de ocuparse el gobierno reforzando partidas alimentarias, o que tengan miedo. Y si son las dos cosas, mejor.